Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas, por el tiempo recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena, me calma y me ofrece refugio, y abrigo, bacalando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Tu pasado vive, presente en las experiencias, sentidas en tu corazón, Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca, me anima tu consejo sabio, me guía, abre el corazón, y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo, yo, te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento, mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo, mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos, tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo. Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, y aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención, ese gran carro en la puerta, esta mancionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición, esta salita en que estamos, decorada lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la cartera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato, de la vieja donde está. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la pieza, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, y llegó hasta el sacrificio, para mandarte a estudiar. Y ni siquiera, te sobró delicadeza, para poner en la mesa, el retrato de mamá. Desde el cielo, ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alajas, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Y ahora que la corte se va a poner buena aquí. Posadera total, adelante. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo, en alegría. Vamos juntos, a la montaña, de mi patria, dominicana, el acordeón. Tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte. Chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa. Con mucho swing, el actin, calientita, como el estique. Quiqueyana, que buena baila usted, a la vuelta pa' mí otra vez. Llego el negro de la joya, culano de esta gozadera total. En el 1492, llegó el tipo que dijo que descubrió la Kikeyam. Mía, ave maría, que era erigida con eso. Taíno, idio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo. El juez que compuso su ritmo. Merequia, rifiaba su hijo, levante la mano, la vuelo bien. Huya, hasta el amanecer, corriente, con mucha corriente. Desorden, con más de repente, aguantiente, brutal, presidente. Barceló lo que beben la gente, fallando el weekend, gozando. Totalmente, sigan acabando. Vamos a bailar, vamos a bailar, loquita, gente, güey, yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue, with your soul, a la vuelta pa' mí otra vez. ¡Huy, huya, 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 huya. Ahora, a parantear, ahora, vamos a gozar. Con el meneíto, moviendo el ombliguito. La mujer es hembra que tiembla, oye mami, no te lo pierdas. Ese meneíto, moviendo el ombliguito. Francamente, yo soy teniente, no puedes verme con un par de lentes. Cheque el estilo, pegando siempre como un martillo. No ven, aprendete este ching, como se hace con mucho swing. Sin pararse la noche entera, sin barrera a tu manera. A lo que quieras, cánteme un coro con tu cuerpo, mami. Tienes tú el derecho, pida que hay bastantes, nena. No tengas pena, pecho a pecho, lado a lado, huya, huya, huya. Lado a lado, se pilla, se pilla, huya, 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 huya. Deja los brillos, gozaderas, tocas lo que brindó. ¡Sala de la luz total! ¡Hey! 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 ¡Con bulla! Hagan una bulla, eh! Hagan una bulla, eh! Por ahí pasó, eh! Por ahí pasó, eh! Mira dónde va, eh! Mira dónde va, eh! Vamos al sol, eh! Vamos al sol, eh! Arranca, arranca, arranca Toma guía, ya lo sabía Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de eso y nunca me dudas Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de eso y nunca me dudas I want you, baby, me entendiste Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de eso y nunca me dudas Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de eso y nunca me dudas Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que me estoy enamorando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me mira si te miro Como me gusta mirarte Me mira si te miro Ay yo quisiera besarte Me mira si te miro Con su boca es tan chula Me mira si te miro Ya de su boca me duda Me mira si te miro Te miro yo Me mira si te miro Me acelera de poco a poco el corazón Me mira si te miro Como me gusta Me mira si te miro Como me encantas tú Y solamente tú Para el bailador ¡Apidado!